Buenas noches, buenas noches equipo, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, profesor. Bienvenidos. Bien, mientras los demás se integran, vamos nosotros a ir avanzando, no sé si tienen alguna duda sobre los puntos que vimos la semana pasada acerca de la unidad 4 que estuvimos trabajando la parte de macros grabados y la parte de solver. Estuve revisando las entregas, ya iniciamos el proceso de evaluación de lo entregado hasta el momento, o sea que ya a partir de más tarde o mañana ya pueden ir verificando acá en el panel de calificaciones, sus calificaciones para que vayan midiendo su avance, entonces es de vital importancia que vayan validando esa parte. Bien, más adelante yo les voy a compartir también el cuadro de dichos avances por el grupo de WhatsApp, o sea que también puede ser una herramienta para ustedes ahí ir midiendo el avance que van teniendo. Bueno, el día de hoy iniciamos, el día de hoy colocamos ya el contenido de esta semana y es nuestra última semana del curso de Excel avanzado, ya nos queda esta semana y la próxima para completar todo lo que es el contenido de este módulo. El día de hoy iniciamos con Visual Basic para aplicaciones, que es una de las unidades que tiene contenido más nuevo con relación a lo que es la parte del desarrollo de macros, ya aquí vamos a ver lo que es el macros programados y en este escenario nosotros planteamos un ambiente totalmente controlado, con el cual buscamos que usted tenga como una experiencia lo más fácil posible dentro de lo que es el ambiente de Visual Basic para aplicaciones. Entonces, lo que buscamos aquí es tener un resultado lo más positivo posible con relación a los requerimientos. En base a eso ya luego ir profundizando e investigando en base a los diferentes requerimientos que puedan presentarse. Para iniciar tenemos una guía, que es la guía de la unidad 5. Esta guía es la guía más extensa que tiene el módulo de Excel avanzado. Tiene, si no me recuerdo, 51 páginas, pero no se asusten. Realmente esas páginas ustedes van a ir profundizando en el uso de ellas según vayamos avanzando. O sea, no es que de una sentada vamos a leer todo el contenido. Porque realmente yo sé que con los quehaceres diarios que ustedes tienen en este caso es poco probable que tengan tanto tiempo para ver esto una sola, sentarse una sola vez. Entonces, básicamente vamos a iniciar el día de hoy con esas primeras páginas que son introductorias, que van de la mano sobre lo que es, que crean esos cimientos para que usted pueda ir avanzando y desarrollando en este proceso. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Visual Basic para aplicaciones, formularios en Excel. Vamos a estar desarrollando un formulario. El uso de variables, de constantes, comentarios, todo esto en Visual Basic para aplicaciones. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, aquí nos encontramos con lo que es la definición de BBA, Microsoft Visual Basic para aplicaciones. No es más que un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que permitan ampliar la funcionalidad de programas de la suite de Microsoft Office. Y si, cuando indica aquí de Microsoft Office, quiere dejar dicho que no es un lenguaje de macros que va orientadamente, va orientado solamente a Excel. Sino que hay otros programas, como por ejemplo aquí Microsoft Word, Access y también PowerPoint, los cuales también se le podrían, se le pueden integrar Visual Basic para aplicaciones, aparte de macros. La principal utilidad es la técnica en poder automatizar tareas frecuentes o cotidianas. Entonces, esa es la tarea principal de la programación de macros utilizando BBA. Existen algunos, en el caso, componentes, como son las propiedades y los métodos dentro de lo que son los macros. Y en este caso, aquí hace un simil, un auto. En este caso, haciendo referencia a un objeto que se llama auto. Es un auto común y corriente, como el que conducimos al trabajo, ¿verdad? Entonces, en este auto, este auto tiene varias propiedades. Aquí vamos como haciendo como un simil en cuanto a las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de un auto? La marca, el modelo, el color, el tipo de transmisión y esas propiedades que nos ayudan a describir ese objeto llamado auto. También hay algunas propiedades que indican el estado actual, como, por ejemplo, la gasolina disponible, la temperatura del aire, la velocidad, los kilómetros recurridos, entre otras propiedades. Se puede decir en pocas palabras que las propiedades de un objeto nos ayudan a describirlo mejor en todo momento. Entonces, por otro lado, tenemos los métodos. Recuerdan que aquí arriba hablamos de propiedades y luego de métodos, ¿bien? Los métodos de un objeto que en resumen son las acciones que podemos realizar con dicho objeto. Por ejemplo, con ese mismo auto, ¿qué se puede hacer? Encenderlo, avanzar, girar hacia la izquierda, girar hacia la derecha, dar reversa, detenerlo, apagarlo y así sucesivamente. Todas las acciones que se pueden llevar a cabo con un objeto son conocidas como métodos. Eso es en el lenguaje de programación como tal. Más adelante, sé que en este momento quizás algo un poco abstracto. Pero más adelante, cuando vayamos viéndolo en la práctica, ustedes lo van a comprender y van a relacionarlo. De esto que estamos hablando al inicio, entonces a esto se refiere, ¿bien? Entonces, si volvemos ya a lo que es el terreno de Excel, ya aquí ya nos habla sobre el objeto, en este caso Wordbook. Tiene propiedades como la hoja activa, en este caso es el libro de Excel. Excel tiene como un objeto, tiene propiedades, perdón, como una hoja activa. ¿Cuál es la hoja activa? ¿Cuál es el nombre de esa hoja? Si es de solamente lectura, si ha sido guardada y así sucesivamente son algunas de las propiedades. En este caso nos indica que será difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad. Pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en Visual Basic Application. Y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos permiten trabajar con nuestros datos. Básicamente eso. Ya aquí entonces se explica de una manera distinta. Vuelve a retomar el tema de los objetos, que son cosas, en este caso profundiza sobre el tema de los objetos, las propiedades y los métodos. Bien. Entonces, ya más abajo vamos a ir viendo el proceso de lo que es el proceso de programación y los diferentes puntos a tomar en consideración. Pero esto también lo vamos a estar viendo en el encuentro del día de hoy para que para ir desarrollando las actividades que tenemos en esta unidad. Y así también le sirve el audiovisual de material de apoyo. Claro, más abajo acá vamos a encontrar luego un paso a paso sobre las los diferentes pasos que vamos a ir dando en lo que es la actividad. Bien. De la entrega en este caso. Por ejemplo, vamos a ver si está por acá. No sé cuál es la página exacta, pero sé que está por acá. Aquí se ven todos los objetos. Ok. Aquí ya lo vemos. Esta, por ejemplo, es la primera actividad, la cual vamos a estar viendo más adelante. Aquí vemos el uso de los módulos y la parte de programación. Pero todo esto lo vamos a estar viendo acá. Tenemos aquí los audiovisuales de la unidad que le van a servir de mucha ayuda también. Son tres en este caso. Como ya nosotros habilitamos la pestaña de desarrollador o de programación, de programador, perdón. No es necesario volverla a habilitar porque ya debe estar ahí desde la unidad anterior. Entonces básicamente son estos los ejercicios que tenemos que realizar y aquí tenemos las guías audiovisuales. Tenemos también un foro de dudas de la unidad 5 y la actividad que es la actividad práctica que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a abrirla. Bien, entonces básicamente aquí tenemos la actividad. Si se fijan aquí tenemos una hoja de instrucciones y tenemos tres hojas más en las cuales debemos ir realizando lo que indican las instrucciones. Antes de continuar un punto muy importante para aquellos que tienen el Windows 11 y lo que tienen quizás el Office 365. Cuando ustedes descarguen el archivo de la actividad van a ir donde lo tengan descargado. Vamos a hacer un clic derecho porque se está utilizando ahora un método de protección nuevo, diferente que en este caso a este tipo de archivo el sistema a veces lo bloquea. Si se fijan aquí en seguridad me dice este archivo proviene de otro equipo y podría bloquearse para ayudar a proteger este equipo. Bien, entonces en este escenario yo le digo aquí desbloquear. Le digo aplicar y luego aquí veo que desaparece y luego le digo aceptar. Ya ahí yo puedo utilizar ese archivo y realizar mi actividad práctica sin problema. En caso de que la aparezca y usted no lo desbloquee, entonces puede ser que se lo restrinja y entonces no le permite ejecutar los macros. Bien, entonces es importante ver eso al inicio. Son cosas nuevas que se van integrando por seguridad y hay que asumirlas. Bien, entonces ¿Qué nos dice la primera instrucción? Realiza el macro indicado en la hoja hola mu. Luego nos dice realiza la función indicada en la hoja función suma. Bien, miren, en este caso si se fijan nos indica que debemos realizar este macro. Este código que ustedes ven acá debe generar una ventana como esta que tenga este mensaje dentro. Básicamente. Y eso se debe a que todos los programadores, los desarrolladores tienen que hacer su primer programa. Y su primer programa dice hola mundo. Esas son las palabras que es el primer programa que desarrolla un programador. Entonces, como les decía anteriormente ya tenemos la pestaña de programador habilitada. Ya nosotros hemos utilizado la parte de grabación de macro, la parte de macro para identificar ya los macros que tenemos creados y ver el contenido del código. Y también hemos aquí insertado un botón de estos. Bien, en este, en este, en este, en este caso lo que vamos a utilizar aquí es la parte de macro. Vamos a decir de macro acá y acá vamos a nosotros insertar el nombre que queremos colocarle. Como ya ustedes saben, el nombre de macro no puede tener espacio. Si va a tener un separador debe ser el underscore, la rayita abajo. Entonces, por ejemplo, esto yo le voy a poner hola mundo. Si se fijan, si yo borro acá, el botón de crear no se me habilita. En este caso lo vamos a hacer diferente a como lo hicimos la vez pasada con grabación de macro. Y acá yo le voy a decir que lo voy a volar en este libro. Para así no tenerlo volado por ahí. Aquí le vamos a colocar hola mundo. Aquí se me habilita el botón de crear. Y cuando le doy a crear ya él automáticamente me abre el, en este caso la aplicación de Visual Basic para desarrollar. Que fue la misma que vimos la semana pasada en cuando le dimos a editar el macro para ver el código que se había generado. Cuando nosotros realizamos la grabación. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos básicamente una subrutina. Una subrutina no es más que un bloque, un bloque de código, el cual se puede ejecutar como si fuese un macro. Lo importante que tiene la subrutina es que devuelve un valor. Lo que yo coloque aquí dentro como programación, él lo va a devolver. Puede devolver la pantalla, puede devolverla a la impresión, como uno quiera. En este caso vamos a devolver la pantalla. Entonces, el campo propio o el comando propio de la subrutina, en este caso es sub. Si se fijan, aquí coincide con el del gráfico y el en sub para terminar también coincide acá con el gráfico. Lo que no coincide con el gráfico es que aquí me dice mi primera macro y aquí dice hola mundo. Y es porque el nombre de su rutina va directamente relacionado con el nombre del macro que yo creí cuando le dije a crear. ¿Se acuerdan? Entonces, por eso, si se fijan, aquí me lo muestra esa forma. Ahora, el comando que yo voy a agregar aquí dentro, en este caso es messageBots. Si lo buscamos en la guía, la tenemos por acá. Puedo venir acá y decir, por ejemplo, que es este que está aquí. Entonces, aquí me dice, bueno, mira, la función messageBots en Visual Basic. Me dice que la rutina que acabamos de crear, para ese ejemplo, que es el que está aquí arriba. Aquí también me da el concepto de su rutina, que son y todo eso. Lo acabamos de describir también. Entonces, aquí me dice, la su rutina que acabamos de crear, en este ejemplo, solamente tiene una instrucción. Dentro la cual hace el uso de la función messageBots. Esta función nos ayuda a mostrar una ventana de mensaje de manera que podamos estar comunicados con el usuario sobre cualquier error o advertencia que necesitamos darle a conocer. Básicamente. Entonces, en este caso, lo que le estamos enviando al usuario, en este caso, es el mensaje que está dentro de estas comillas dobles. ¿Se recuerdan cuando vimos el intermedio? Estuvimos hablando sobre la función específicamente de concatenar y también en las funciones de formato condicional, que el contenido de texto que queríamos mostrar debíamos agregarlo entre comillas dobles. Esto persiste acá. Por ejemplo, aquí básicamente lo que estamos diciendo es ejecuta el comando messageBots, que ya vimos lo que hace. ¿Y cuál es el mensaje que vamos a enviar? Vamos a enviar entre comillas dobles. Hola, mundo de C. Aquí no importa que yo tenga un espacio. Sí importa que yo cierre al final mi comillas dobles para cerrar la sentencia en este caso. Bien, ahora su rutina en este caso. Acá. Entonces, ya aquí yo le puedo decir guardar. Cuando le presione aquí guardar, como es de conocimiento, hasta el momento esto es una simple hoja de Excel. Me va a pedir que lo guarde como un formato macro. Mírenlo acá. Le digo que no, que me permita guardarlo como un formato macro. Y aquí él me va a permitir que yo cambie el tipo de archivo a un libro de Excel habilitado para macros. Que es el famoso xlsm. Le digo guardar. Y ya este archivo quedó guardado. Yo puedo cerrar el área de programación. Y si vuelvo nuevamente a macros, me voy a dar cuenta que ya el macro está aquí. Y ya a ese macro yo puedo venir aquí donde dice opciones. Y puedo agregarle lo que me faltaba. ¿Qué me faltaba? Agregarle la combinación de la tecla para yo poder invocarlo. En este caso voy a utilizar el control E nuevamente. Y la descripción si quiero. Básicamente le digo aceptar. Y acá le digo cancelar. Y ya acá si yo ejecuto control E. Y aquí me dice el mensaje. Que yo quiero que yo le dije que me mostrara. Bien. Ese es el programa más simple que ustedes pueden hacer acá. Ya pueden mezclarlo con esos conocimientos previos que tenemos de la semana pasada. Bueno, yo podría insertar un botón acá que se llama igual. O presiona aquí. Y que me permita yo relacionarlo con ese macro que ya tengo creado. Le digo aceptar. Y aquí le coloco un nombre. Algo así. Ya cuando usted le da un clic. Él también ejecute ese macro. Bien. Le damos aceptar. Ya salió. Le damos un clic. Y ya. Aquí se muestra. Algo tan sencillo como ese. Si se fijan con una única línea de código. Ya lo podemos hacer. Bien. Y ya vimos cuál es la función. En este caso. De. El comando message box. Alguna duda. Hasta el momento. Vamos bien. Bien. Entonces. Vamos a ver. Ahora vamos a pasar a la segunda actividad. La segunda actividad es. Rezar la función indicada. En la hoja función suma. Si se fijan aquí. Aquí tenemos. Un código que es un poco más extenso. Que lo vamos a ir también. Bien. Eh. Explicando. Paso a paso. Y. Quien. En este caso. No ha hecho una función de suma. Excel. Y por ejemplo. Yo tengo. Uno. Dos. Un tres. Un cuatro. Así como me lo dice. En la imagen de alguien. Alguien recuerda. Lo que es. Una fórmula. Una fórmula. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que está en activo. Una fórmula en Excel. Definición de fórmula. Vamos a ver. Por aquí está Manuel. Margarita. Laura. Hola. Hola. Hola Ariadna. Bienvenida. Gracias. Podemos definir una fórmula. Como. El cálculo. Entre. Dos. Columnas. O. Líneas. Y. Donde. Queremos. O sea. Ver. El resultado. De esa fórmula. Dígase. Eh. Supongamos que. Eh. La columna. A. Queremos. Que nos la sume. Con la columna. Y nos dé un resultado. En la columna. C. Exacto. Por ejemplo. Ajá. Y si yo lo pongo. Un poquito más interesante. Y digo. Por ejemplo. Y. Y una función. De estas. Que están aquí arriba. Qué diferencia hay. Entre una función. Y una fórmula. Tal cual. Como usted la acaba de describir. Qué diferencia habría. Vamos a ver. Tengo una fórmula. Ahí colocaríamos. Sería. Eh. O sea. Fórmula y función. La función sería. Algo más. Un poquito más complejo. O sea. Lo definiría de esa forma. Que. La que una suma simple. Dígase. Que. Sumaríamos. Un ejemplo. Dos columnas. Y que. De esas. Dos columnas. Nos sacara un por ciento. Ajá. Por ejemplo. Y. Al final. Nos da un resultado. Más o menos. Sería eso. Guau. Muchas gracias. Ariadne. De verdad que. Eh. Me sorprendió. Bueno. Pues tal cual como le indicas. Eh. Realmente. Miren. Las fórmulas. Son. Son muy básicas. Y se. Y se. Se limitan. Al uso de operadores. En este caso. Por ejemplo. Si yo digo aquí. Este valor. Más. Este valor. Y casi siempre se limitan. A esos operadores. Yo puedo tener. Eh. Varias operaciones. Dentro de una fórmula. Porque yo puedo agregar paréntesis. E ir. Insertando. De que luego. Que se me suman estos dos valores. Entonces se me dividan. Entre los. El otro valor que tengo. En otro lugar. Y así yo lo puedo hacer. Pero en este escenario. Las fórmulas. Eh. Son muy trabajosas. Para nosotros. Bien. A menos que. No haya una función. Que haga lo que yo ande buscando. Entonces yo utilizo una fórmula. Eh. Por lo regular. Las funciones. Ya vienen pregrabadas. Recuerden que. Eh. Estuvimos hablando de que. Excel tiene. Poco más de 400 funciones. Pregrabadas. Y lo que buscan las funciones. En este caso es. Facilitarnos la vida. Y de que. Por ejemplo. En el caso de. Una función como esta. Que es promedio. Que lo que hace es. Básicamente. Sumar. Los diferentes valores. Que yo le indique. Y el resultado. De ese. De esos valores sumados. Que me lo divide. Entre la cantidad de valores. Que fueron sumados. Ya. Eh. Yo tengo una función. Que se llama promedio. Y con esa única función. Yo hago esas dos. Fórmulas. Que van dentro. Así como lo indica. Variante. Bien. Entonces. Eh. En este caso. La función. Eh. Ese es su trabajo. Y. En el caso de la función. Suma. Si se fijan. Tan fácil. Como nosotros la utilizamos. Acá. Y decimos. Suma. La verdad. Y. Aquí insertamos. Los argumentos. Es. Esta selección. Y cuando les digo. Aceptar. Ya aquí me muestra. El valor. Y aquí. Yo puedo visualizar. Que se está ejecutando. La función. Suma. Y aquí yo tengo. Los argumentos. Que hemos seleccionado. Eso tan fácil. Para nosotros. En Excel. Se. Se. Se lleva. Todo estas. Estas líneas. De programación. Que no son muchas. Pero realmente. Para nosotros. Empezando. En este escenario. Para ustedes. Que están empezando. Realmente. Es un reto. Porque. Tienen que aprender. Cosas nuevas. Entonces. Básicamente. Aquí. Lo que vamos a hacer. Es. Esa misma función. Suma. Pero. En forma de macro. Y al final. Debe dar. Siempre. El mismo resultado. Que la función. Por defecto. Esa es la idea. Bien. Entonces. En este escenario. Vamos a ir. En vez de utilizar. El macros. Que hemos utilizado. Hasta ahora. Vamos a utilizar. El visual basic. Que me permite. Entrar directamente. Al. Al área de programación. Y. Ya pueden aquí ubicar. Que ya. En el módulo 1. Tenemos. El primer. Trabajo. Que es. El hola mundo. Y. Ya empezamos. A ver. Referencias. Bien. Estos módulos. A lo que se. A lo que se refería. Acá arriba. Si se fijan. En el. En el material. Se va desglosando. Todo. De manera. Gráfica. Y demás. Porque. Lo objetivo. Es que ustedes. Vayan. Relacionando. Todo el contenido. En base. A lo que estamos trabajando. Bien. Entonces. Entonces. Si se fijan. Aquí. Eh. Estuvimos hablando. Sobre los. Eh. Aquí se empieza a hablar. Sobre los módulos. Y. Aquí vamos a ir. Viendo. Todavía. Los diferentes módulos. Que hay. Entonces. Básicamente. En Excel. Para nosotros. Crear. Esta función. Debemos crear. Un nuevo módulo. Acá. Dentro del visual. Dentro del visual. Application. Entonces. Aquí. Yo le voy a decir. Nuevo. Clic derecho. Insertar. Y. Aquí puedo agregar. Un módulo. Nuevo. Y. Eh. Vamos a insertar. Este código. Que lo vamos a desglosar ahora. Y luego. Yo se lo voy a compartir. Para que ustedes también. Lo ejecuten. A ver. Por donde lo tengo. Creo que estaba por acá. Eh. Vamos a ver. Aquí está. Sí. Este que está aquí. Te voy a mostrar. Ahora mismo. Cómo funciona esto. Pues. Asimismo. Lo voy a copiar aquí. Y ya lo tengo. Ok. Es el copy paste. Miren. En programación. Eh. La programación. Es muy sensible. Un punto de más. Una coma de más. Una comilla de menos. Un paréntesis de menos. Un paréntesis de más. Puede darnos un dolor de cabeza. Entonces. Recuerden que al inicio. Les hablé. Sobre un ambiente controlado. Este es un ambiente controlado. En el cual. Se le suministran. Los diferentes insumos. Para que ustedes vayan. Eh. Guiándose con el material. Y realizando la actividad. Yo quiero que ustedes conozcan la operación. Cómo opera esto. Y claro. Consigo. Vamos a ir viendo también. Algunos de los. De los. De las definiciones. De todas estas funciones. Por qué así. Por qué de la otra forma. Y todo lo demás. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Bien. Pero. Tal y como lo dijimos al inicio. En la guía. No vamos a verlo todo. En una única sesión. Tenemos dos sesiones de trabajos. En ambientes de programación. De macros. Programados. Pero ese va a ser. El inicio. De un largo viaje. Según ustedes. Vayan. Adentrándose. En el mundo de macros. Y. Su creatividad. Según lo que vayan. Los. Las dificultades. Que se le vayan presentando. En el ambiente laboral. En cuanto a nuevas. Soluciones. Que tengan que buscar. Entonces. Van a ir profundizando. En. En la búsqueda de soluciones. A esos. Percances. Que se le van a presentar. Con el uso de macros. Bien. Entonces. Macro. En este caso. Lo que viene a darle solución. Entonces. En este caso. Por ejemplo. Que tenemos acá. Tenemos una función. Que al igual que la ola al mundo. Se llama. Misuma. Y a través de ese nombre. Que se va a invocar. Bien. Esa función. Se le va. A colocar. Un. Un. Un rango de celda. Que. El cual va a ser enviado. A una variable. Que se va a llamar. Range. Perdón. No. En este caso. Se le va. Se le va a colocar. Un rango de celda. En este caso. Es una función. Como rango. Bien. O sea. Que va a tomar. Desde la celda. A uno. Hasta la celda. A cinco. A eso se le llama. Un rango de celda. ¿Eh? Entonces. Eh. Ese rango de celda. Va a ser. Un tipo de datos. Ese tipo de datos. Va a ser doble. El tipo de datos. Que es doble. Por lo regular. Está relacionado. A un valor numérico. Y por eso. Ustedes ven. Que acá. Tenemos valores numéricos. Que son. Este rango de celda. Cuando yo lo selecciono. En la función sumo. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Yo seleccioné. Desde la i16. Hasta la i20. Y. Los valores. Que están ahí. En ese rango de celda. Son valores numéricos. Bien. Entonces. Por esa razón. Ustedes ven. Que aquí. Él. Me hace referencia. A un valor. Como doble. Bien. Luego. Se crea una. Una. Una variable. Din. Es el comando. Para crear una variable. La cual se va a llamar. Celda. Bien. Y la cual va a contener. Lo que tenga. El. Rango. Que esté aquí arriba. Bien. O sea. Que. Esa selección de celda. Él se la va a pasar. A una variable. Que se llama celda. Esa es la que va a saber. Cuando llegue aquí. Suma este valor. Luego suma este. Luego suma este. Luego suma este. Y luego suma este. Ese. Ese salto. Que vaya sumando esto. Él lo va haciendo. Pero en cuestión de milisegundos. Bien. Entonces. Qué es una variable. Una variable es un contenedor. En este caso. Un contenedor. Un vaso vacío. Una. Un cubo vacío. Cualquier cosa. Que sea un contenedor. En este caso. Un contenedor de datos. Que va a tener. Esas celdas. Que son las que tienen. Los valores numéricos. Miren. Bien. Luego se va a crear. Otra variable. Que es la que va a tener. El resultado. O sea. Tú va a ir sumando. Y lo va colocando en celda. Y luego. El resultado. Tú se lo va a pasar. A esa variable. Que se llama resultado. Y ella. A su vez. Lo va a imprimir en pantalla. Esa es la idea. Entonces. Esa. Esa variable. Que se llama resultado. Va a ser igual. Doble. Que es un. Un valor numérico. Entonces. ¿Cómo funciona esto? Ya una vez. Tenemos esto. Agregado acá. Él dice. Ok. Mira. Para cada valor en celda. En el rango de celda. O sea. Celda. Mirenlo aquí. El rango de celda. Que pasamos al inicio. Tú vas a hacer lo siguiente. Cuando una variable. Se declara señores. Se declara sin un valor. Entonces. Para acá. Por eso. Ustedes ven que aquí. Él. Le pasó ese valor. Aquí a range. Bien. Entonces. En este caso. Se creó ya con. Con esa selección. Entonces. Por ejemplo. Para cada valor. En celda. En el rango cells. Bien. En ese rango cells. El resultado. Va a ser igual. A la sumatoria. Del resultado. Más el valor de la celda. Y luego. Tú vas a verificar. Si en la siguiente celda. Hay un valor numérico. Y. Si es así. Vas a volver a hacer el proceso. En español. Como esto funciona. Le va a venir aquí. Va a decir. Ok. Para cada celda. En ese rango celda. Ok. El resultado es igual. A cero. Porque no tiene nada. Entonces. Tú le vas a sumar. Al resultado. El valor de la primera celda. En este caso. Va a venir acá. Y va a decir. Cero más uno. Va a decir aquí. Esto tiene un valor numérico. Sí. Cero más uno. Sería uno. ¿Verdad? Ok. Es uno. Vaya a la siguiente celda. Esto tiene un valor numérico. Sí. Ok. Vuelve aquí arriba. Dice entonces. El resultado. En este caso. Ya es uno. Porque cero más uno. Fue uno. Más el valor actual. Son dos. Uno más dos. Tres. Luego vas aquí. Dice. Este es un valor numérico. Sí. El valor anterior. El resultado. Era tres. Más tres. Son seis. Este es un valor numérico. Sí. El valor anterior. Del resultado. Eran seis. Más cuatro. Son diez. Este es un valor numérico. Sí. El valor anterior. Del resultado. Es diez. Más cinco. Son quince. Mírenlo. Hay un valor numérico. Aquí debajo. No. Entonces dice. Ah, bueno. Pues si no hay un valor numérico. Entonces. Pasa el resultado. A el resultado de mi suma. Siempre hemos dicho que. Al momento de yo invocar una función. Debo de estar colocado. En donde yo quiero que caiga el resultado. Bien. Por esto que está acá. Porque una vez que el resultado. Se. Se. Se le pasa a mi suma. Este es impreso en pantalla. En la celda en la cual fue invocada esa función. Bien. Entonces. Esa es la razón. Por la cual. Eh. Vamos viendo. Cómo se lee. Este código. Entonces. Qué queda. Básicamente. Aquí. Lo que tenemos que hacer. Ya es. Guardar. El código. No hay mucha complejidad. Porque ya está todo controlado. Ya se sabe que funciona. Entonces. Ya. Lo único. Lo único. Que deben tomar en cuenta. Aquí. Es agregar el módulo 2. Y que sea en dicho módulo. Que se agregue. El contenido. Entonces. Acá. Ya yo puedo. Decir aquí. Igual. Por ejemplo. Mi suma. Miren ya. Aquí. Donde me aparece la función. Que yo acabo de crear. Si se fijan. Aquí. Todas son en mayúscula. La nuestra. Es en. La primera letra en mayúscula. Y luego el resto en minúscula. Y aquí. Él me pide. Cuando le doy doble clic. Que le pasen. Los argumentos. El rango de celda. Que es este. Que está aquí arriba. Y. Cierro el paréntesis. Y al final. Me debe dar. El mismo resultado. Que la función. Suma. Que nosotros. Eh. Ya tenemos. Por defecto. En el celda. Si los valores. Cambian. De 5 a 20. Ya. Automáticamente. Me cambian. En ambas funciones. Porque ambas. Están viendo. El mismo. Rango de celda. Que tenemos acá. Bien. Entonces. Es para que ustedes. Vean. Que algo tan simple. Que utilizamos a diario. Como la función. Suma. Lo que tiene detrás. De. De. De ella. Bien. Es todo este código. Que si. Tuviésemos que ejecutar. Todo este código. Cada vez que vamos a realizar. Una. Una función. De. De suma. Sería algo caótico. En el celda. Cierto. Entonces. La idea aquí. Es que ustedes. Repliquen este escenario. Y que al enviar. La actividad. Todo esto. Este funcional. Y que yo lo pueda probar. Cuando ustedes. Hagan el envío. Del contenido. Bien. Entonces. La. La última actividad. Que tenemos. Para el día de hoy. Es esta. Que tenemos que realizar. Un formulario. Que almacene. Algunos campos. En este caso. No va a ser tal cual. Como está acá. Como lo vamos a estar mostrando. En el. En el audiovisual. Y. Hay una. Creo que es esta. Que está acá. Exacto. Sí. Este es el ejemplo. El cual. También se lo voy a compartir. Para que sepan. Cuáles son los campos. Que van a utilizar. En. En este formulario. Que van a hacer. En este caso. Se está asumiendo. Una problemática. Que tenemos. Tenemos. En el área de. De operaciones. Que ir recopilando información. Sobre algunos clientes. Y. Esa información. Tenemos. Van a ser cerca de. Diez mil. O veinte mil. Clientes. Que debemos. Irlo llamando. Y. No sé. Una idea. De. De. Algo. Que se pueda presentar. Entonces. La idea. Aquí. Es que. El personal de operación. Va a ir. Va a tener. Que digitar esto. Y. Si nos imaginamos. Por ejemplo. Un ambiente real. Que tengamos que estar aquí. Por ejemplo. Digitando. Presiono enter. Luego. Vengo acá arriba. Escribo el nombre. Presiono enter. Luego. Vengo aquí arriba. Con el mouse. Realmente. Toma mucho tiempo. Mucho trabajo. En este caso. Es un escenario. Que se puede presentar. Y lo que estamos dando. Una solución. A este escenario. Con el uso de macro. Y con el uso de un formulario. Que vamos a crear. Personalizado. Para que tenga más o menos. Una idea. De. De cosas. Que podemos hacer con Excel. Que pueden dar un valor agregado. Bien. Entonces. Que tenemos por acá. Vamos a ir. Vamos a ir profundizando. Debemos crear. Ese mismo ambiente. Este mismo ambiente. Lo vamos a crear acá. En la. Hoja. De formulario. En este escenario. Señores. Es importante. Es vital. Que tomen en consideración. La fila. En la cual inicia. Más adelante. Cuando estemos desarrollando el macro. Cuando estemos programando el macro. Les voy a mostrar la razón. Por la cual. Aunque. Hay cosas de esas. Que todavía. Se pueden mejorar mucho. Pero. El objetivo acá. No es hacer un macro perfecto. Que solucione todo. Todo lo que se nos pueda presentar. Sino. Hacer algo funcional. Que ustedes puedan. Digerir con facilidad. Bien. Entonces. Por ejemplo. Vamos a ir colocando acá. Eh. Registro. Número. Luego. Colocamos acá. Cédula. Y si se fijan aquí. Yo. El encabezado de la tabla. Lo hice en la fila 8. Igual que como lo tengo en la imagen. Bien. Más adelante. Le voy a explicar. nombre y apellido. Y luego. Número de teléfono. Algo así. Bien. Entonces. Esto es lo que queremos. Nada complejo. Nada complicado. Ya con esto terminamos. Con esa imagen. Podemos ya. Ampliar esto un poco más. Y vamos a. A darle como un poco más de. De apariencia a esto. Así. Vamos a colocar un colorcito. Así. Bien. Entonces. Ya aquí. Le podemos colocar. Como unas. Unos bordes. Parecido a esto. Entonces. Ya aquí. Le podemos colocar. Lo que es. Más o menos. Donde yo quiero. Mi plantilla. Mi formulario. Donde yo quiero que la información. Caiga. Entonces. Que al final. Vamos a desarrollar. Una ventana. Aquí arriba. Que me permita ir. Colocando los nombres. Uno debajo del otro. O cuando yo presione un botón. Esa información. Se vierta. Acá. De esta forma. Bien. Así no tengo yo que estar. Presionando enter. Volviendo a la fila de aquí arriba. O a la celda de aquí arriba. Presionando enter. Volviendo a la celda de aquí arriba. Y así sucesivamente. Bien. Entonces. En este escenario. Vamos a hacerlo nuevamente. En. Eh. Programador. Vamos a volver a Visual Basic. Acá. Y en este escenario. Nosotros vamos a crear. Nuevo. En este caso. Aquí. En el proyecto de. Del nombre de la hoja. En el ejercicio 8. Vamos a decirle. Clic derecho. Insertar nuevamente. Se acuerdan. Que vimos módulo. Pero en vez de insertar un módulo adicional. Vamos a utilizar un formulario. Formulario. Y si se fijan. Aquí se me agregó un formulario. Yo puedo tener tantos formularios. Yo necesite. En Excel. Para yo. Eh. Ambientar. Un. Un escenario. Que yo quisiera. En el cual yo quisiera trabajar con. Con mis usuarios. Entonces. Por ejemplo. Esta ventana. Va a ser la ventana que les va a aparecer. A los operadores. Cuando. Ellos. Dentro de la. De la. De la plantilla. De aquí. Registrar. Por ejemplo. Este botón. Les va a aparecer esta ventana. Con las informaciones que yo voy a agregar. Se acuerdan que. En la semana pasada. Estuvimos hablando. Sobre estos botones. Vamos a ir utilizando muchos de estos controles. Estos. Pero en este caso. Orientado. A. Ese formulario. Que va a aparecer. Cuando presionemos ese botón. Dentro de. El. El. Formulario de Excel. Entonces. Eh. Vamos a iniciar dibujando. Bien. O sea. En este caso. No es más que. Vamos a ir. Identificando. En este caso. Tenemos aquí una etiqueta. Que hace una etiqueta. En este caso. La etiqueta. Lo que me permite. Es yo colocar como un label. Como un título. Yo podría decir. Bien. Y aquí. Ya empezamos a ver. Lo que son. Cada uno de estos controles. Son objetos. Se acuerdan. Que en la parte. De la guía teórica. Estuvimos hablando. Sobre los objetos. Y que los objetos. Pueden tener. Propiedades. Pueden tener. Métodos. Y así sucesivamente. Bien. Entonces. Aquí. En el modo de programación. Tenemos la opción. Ver. Y aquí podemos decirle. Que nos muestre. La ventana de propiedades. Aquí. Donde nos aparece. Bien. Las propiedades. Esta parte de aquí arriba. Es el que se le llama. Explorador de proyectos. Ya por defecto aparece. Pero las propiedades no aparecen. Que me permiten las propiedades. Así como vimos. En la guía. Que nos permiten ver el color. El color. La marca. Y todo lo demás. Aquí. Yo también puedo cambiar. De ese objeto. Que yo tengo seleccionado. Las propiedades del mismo. Por ejemplo. Si quiero que en vez de que diga label. Diga por ejemplo. Formulario. Entonces. Yo tengo aquí. Una propiedad. Que se llama caption. Caption. Me permite. Que lo que yo inserte acá. Es lo que se va a mostrar. Entonces. Aquí les puedo decir. Formularios. De datos. Bien. Presiono enter. Ya mírenlo aquí. Donde aparece. Si quiero aquí. Por ejemplo. Ver el font. Que es. El tipo de letra. Y el tamaño de la misma. Y puedo cambiarlo. Quiero que sea negrita. Que se quede con el mismo tipo de letra. Si quiero. Por ejemplo. Que sea subrayado. Vamos a colocarle aquí. Subrayado. Bien. Puedo achicarlo. Un poquito acá. Puedo achicarlo. Un poquito acá. Y aquí. Yo lo puedo centralizar. Algo así. Bien. Se viene haciendo. Como el título. De la ventana. Entonces. Aquí. Yo puedo copiar. Este objeto. Y pegarlo. Nuevamente. Y aquí. Lo puedo ir pegando. Por acá. Si quiero. Aquí. A este. Le cambio. El tamaño. Para que no se vea. Tan grande. Si se fijan. No hay mucho. Nada. De programación. Lo único. Que hemos hecho. Es. Dibujar. Hasta. En este ejercicio. Vamos a achicarlo. Un poquito. Más. Que. Está. Todavía. Algo así. Bien. Miren. Entonces. Hay un tema. Cada uno de estos objetos. Como ya ustedes. Pudieron observar. Tiene un caption. En el caso de las etiquetas. Ese caption. muestra. El mensaje. Que va a contener. El. El. El objeto. Adicional a lo que es el caption. El objeto. Tiene un nombre interno. Que es. Aquí arriba. Lo que se dice. Que se llama. Label 2. Según yo voy copiando. Y pegando. Se va. Va incrementando. El valor numérico. Label 3. Label 4. Label 5. Y así sucesivamente. Bien. Este es el nombre. Que se ejecuta. A nivel de programación. Tanto para las etiquetas. Como los cuadros de texto. O cualquier otro botón. Que nosotros vayamos a utilizar. Bien. Eso lo vamos a ver. Un poquito más adelante. Entonces. Por ejemplo. Que nombre debe llevar acá. Si yo tengo aquí. La hoja de Excel. Registro número. Bien. Entonces aquí yo vengo. Y digo. Bueno. Por ejemplo. Aquí. En el caption. De Label 2. Y debe decir. Registro. Número. Presiono Enter. Y aquí lo tengo. Bien. Aquí yo podría ya copiar esto. Derecho a copiar. Como ya yo tengo. Ese tipo de letra. Y ese tamaño. Yo simplemente. Ya lo coloco por acá. Y aquí le cambio el caption. Mira. Aquí donde aumentó. A Label 3. Y el caption que va a tener este. Es Cédula. Entonces. Aquí le digo. Cédula. Presiono Enter. Y aquí lo tengo. Vuelvo y copio el último. Me gusta copiar el último. Para que vaya incrementando. El. Nombre del Label. Miren. Ahora me dice. Label 4. Otro. Aquí. Este se va a llamar. Nombre y apellido. Algo así. Y vamos a copiar nuevamente. Para colocar el último. Esto que nosotros estamos haciendo. No son más. Que etiquetas. Una etiqueta. No es más que. Algo informativo. Bien. Esto es lo que le va a decir. Al. Número de teléfono. Así de aquí. No. Teléfono. Creo que cabe completo. Algo así. Bien. Entonces. ¿Qué le está diciendo esa etiqueta? Porque aquí vamos a colocar los campos. Los campos que los usuarios. Los operadores van a llenar. Entonces. Aquí. Esto es lo que le está diciendo. Mira. En ese campo. Va. El registro número. En este campo de aquí abajo. Va. La cédula. En este campo de acá. Va. El nombre. Y el apellido. Y así sucesivamente. Bien. Entonces. Vamos a decirle aquí. Con el cuadro de texto. Que es lo que va a completar. Ese usuario. Vamos a ver. Aquí es donde él va a colocar. Esos valores. Lo va a colocar aquí. Algo así. En este caso. En el. En el caso de los. De los cuadros de texto. Se llama aquí como textbox. Lo ven. Y no traen caption. En las propiedades. Puesto que. El. El valor que se va a mostrar aquí. Es el que coloque. La persona. Cuando el programa. Está en ejecución. Entonces. Aquí ya yo tengo el primero. Quizá no va a quedar. Eh. De primera. Por. Por el tiempo. Pero sí. Vamos a ir. A hacer lo posible. En este caso. Hago el copy paste. También. Para no tener que hacer. Eh. Esa. Esa. Distribución. Del tamaño. Nuevamente. Sino que quede todo. Como de un tamaño. Lo más. Ajustado. Posible. Así. Aquí tengo. El testbox 4. Oigo. Algo así. algo así entonces si yo trato ahora mismo de ejecutar ese programa si yo vengo acá lo ejecuto viene aquí el programa como se coloca está el familiar le digo que a correr viene aquí el programa como se coloca puedo escribir acá escribir acá escribir acá pero no tiene ninguna acción porque no le estoy diciendo nada no tengo ningún botón que ejecute ningún código que ya luego del diseño luego del desarrollo si se fija aquí el duró un tiempo lo va aquí lo puedo detener y puedo verlo otra vez siempre aquí en formulario le doy doble clic y me va a aparecer si se fija aquí en la ventana como tal dice user form 1 yo puedo aquí también tiene su caption aquí el caption aquí también lo puedo cambiar colocarle por ejemplo formulario de datos ya ven aquí arriba como se cambió y ahora vamos a colocar los botones los botones son los que nos dan la acción bien entonces aquí yo puedo decir un botón de comando ese botón de comando va a ser así ese botón de comando va a tener yo le voy a colocar un caption también aquí se llama caption guardar datos por ejemplo y a ese caption yo puedo también colocarle aquí donde dice el font ponerle un tamaño diferente si quiero bueno si quiero que sea 14 que sea negrita algo así y ya esto yo puedo copiarlo si se fijan que me dicen como un botón 1 en el nombre pero copiarlo y pegarlo para que así sea del mismo tamaño el otro botón que voy a tener al lado que es el que me va a permitir salir del programa entonces este que está aquí que va a ser del mismo tamaño le voy a colocar en el caption viene como me dicen como un botón 2 este fue el 1 y ahora este es el 2 y aquí en el caption yo le voy a poner la palabra salida todavía estamos en dibujo en diseño bien aquí diseñamos todo lo que queremos para nuestra ventana y ahora una vez que esos datos estén aquí donde yo presione guardar datos el trabajo del macro va a ser traerlos acá esos datos una vez que lo lleve hacia allá va a limpiar estos campos y para facilidad del operador una vez limpiados los campos va a posicionar el cursor eso que palpadea cuando yo estoy escribiendo en el primer campo aquí arriba para que él continúe digitando el siguiente bien ese va a ser el trabajo del macro que va a tener este botón detrás cuando yo lo presiono entonces ese código también se lo voy a compartir lo tenemos por acá y por ejemplo aquí lo tenemos y quiero lo vamos a copiar desde el private subrutina o sea desde aquí desde la x hasta en la arriba de en sub por qué lo vamos a hacer así porque cuando yo le doy doble clic a este botón él va a crear su propio private en base al nombre que ya tiene bien entonces en una subrutina no podemos tener dos private o dos o dos términos de la subrutina bien entonces por eso en este caso yo simplemente copio lo que está adentro de este private y de este en subrutina y es lo que voy a pegar allá y es lo que vamos a analizar ahora bien cómo funciona entonces cómo funciona esto miren ustedes se acuerdan que estuvimos hablando que deben por lo menos por ahora respetar lo que es la fila 8 del encabezado y la fila 9 realmente hay una razón y es que el el código que yo estoy utilizando para identificar cuál es la próxima fila en la cual se va a escribir el el próximo se va a llevar los próximos datos es este que está acá y está orientado a la fila número 9 claro eso lo podemos mejorar insertando mucho más controles pero por el momento no quiero complicarles el escenario con más comandos o más herramientas bien entonces en este caso qué nos dice aquí nos dice bueno mira tú vas a tener una variable que se llama x esa x va a ser igual a 9 que es este 9 que está acá bien a ese 9 tú le vas a sumar el valor que tenga testbox 1 qué valor tiene testbox 1 el número de registro por lo regular empezamos iniciamos con el 1 ¿verdad? entonces si el número es 1 él va a decir 9 más 1 son 10 y va a bajar acá ¿verdad? pero si a ese valor que ya tú tienes sumado le restas un 1 va a volver al 9 entonces va a iniciar aquí entonces va a decir ok mira en la celda 9 en la fila x que en este caso es 9 en la columna 1 que es la columna tú vas a colocar el testbox 1 el testbox 1 en el formulario es el registro número ese número él lo va a llevar desde aquí hasta allá luego el el testbox 2 que es el número de cédula tú lo vas a llevar a la fila 9 columna 2 que es la B aquí y también lo va a copiar aquí ¿lo ven? y así hace el mismo el mismo ejercicio la fila 9 columna 3 que es el nombre y apellido y fila 9 con una 4 que es el número de teléfono eso es lo que hacen esas primeras líneas bien ahora las siguientes cuatro líneas que hacen una vez pasado el contenido a la hoja de Excel entonces estas que están aquí le dicen mira a cada uno de esos cuadros de texto tú me lo vas a colocar entre comillas doble sin ningún valor ¿lo ven? que no hay ningún valor entre las comillas doble si yo coloco un valor entre esas comillas ese valor él le va a colocar al text una vez que pase el dato acá ¿bien? entonces aquí él me hace el limpiado de los campos y el test voz 1 set focus él le está diciendo que una vez que tú lo limpies tú vas a posicionar el cursor en el test voz 1 aquí arriba palpadeado ya listo para que se ejecute o que continúe trabajando el operador esa es la idea ¿bien? entonces esto yo lo puedo guardar ya ese código está aprobado también está funcional acá puedo volver aquí y puedo entonces insertarle el código al botón salir que todavía no lo tiene le digo doble clic igual acá me crea una subrutina para la cual yo también le voy a pasar el código que es este que está acá el cual lo que me pide es que un load de useform1 ¿qué significa esto? ese formulario que tú tienes abierto ciérralo y hace referencia específicamente al userform1 porque el userform1 es el nombre del formulario que tenemos aquí por defecto si ese formulario 1 se llama Juan Pérez entonces yo tendría que decir un load Juan Pérez bien para que lo cierre entonces aquí también le decimos guardar ya aquí yo tengo ese en este caso formulario con cada uno de sus datos y su programación en cada uno de los botones ahora yo lo que debo hacer es crear un botón aquí afuera para invocar ese formulario entonces ¿cómo lo creo? recuerden que la semana pasada estuvimos viendo este botón ese botón que vimos ahora en la parte de suma lo que nos permite es yo seleccionar un macro que ya yo tenga desarrollado en este caso yo quiero crear un botón en este caso vamos a utilizar control ActiveX que me permite la ejecución de un código de un comando entonces ¿cómo yo lo podría hacer? por ejemplo cuando yo coloco inserto aquí ese botón él me va a llevar cuando le doy doble clic a la ejecución de un comando en este caso va a ser que invoque y que me abra ese formulario ¿cómo yo lo hago? aquí también tengo el código que es UserForm1 que hace referencia al nombre del formulario y el comando .show que lo que hace es que le dice muéstrame ese formulario que se llama UserForm1 que es este mismo que está aquí creado bien si se fijan aquí le digo guardar ya yo tengo ese botón que está enlazando ese formulario y que cuando él abre ese formulario yo voy a poder llenarlo y que cuando yo presione uno de estos botones van a ejecutar una función específica bien entonces ese botón que lo creamos por acá por Insert Control Active Edge este botón de acá por lo regular se agrega en modo diseño que es esta otra opción que vamos a ver en este momento el modo diseño me permite a mí yo darle clic derecho propiedades y aquí yo puedo en la propiedad de cambiarle las propiedades como lo vimos anteriormente el Caption si yo quiero que diga aquí por ejemplo formulario aquí lo puedo poner esa palabra si quiero si quiero cambiarle aquí el tipo de letra lo quiero colocar negrita o 12 por ejemplo lo puedo hacer que se vea de esta forma ya una vez yo termino puedo cerrar esta pestaña de propiedades ubicarlo donde yo quiero que sea ejecutado el botón y ya cuando yo termino de trabajar en la posición en la que lo quiero y toda esta parte estética entonces yo deshabilito el modo de edición el modo de diseño le doy un clic ya él se deshabilita y ya ahí está en modo de ejecución ¿qué quiere decir esto? que si yo presiono el botón él va a ejecutar se va a mostrar ese formulario bien entonces ya aquí yo puedo empezar a colocar los datos por ejemplo el 1 que va a ser la función de 9 más 1 10 menos 1 aquí es donde va a colocar la información la cédula el nombre y apellido y el número de teléfono y si presiono guardar datos él lo que va a hacer es que va a ir copiando cada uno de estos en su respectiva columna una vez finalice limpia estos datos y luego de que limpie los datos ese cursor que está aquí me lo va a colocar aquí arriba para que yo siga con el siguiente le digo guardar viene aquí donde los datos se pasaron mire aquí donde se limpiaron los datos y mire aquí donde está el cursor si coloco el siguiente que es el 2 él me va a decir 9 más 2 11 menos 1 10 entonces ya sabe que va aquí bien entonces guardar datos y ya él automáticamente sabe lo ven entonces en este caso es mucho más fácil porque la persona va a ir realizando su insertando sus datos y presionando guardar y ya queda automáticamente disponible para seguir digitando los señales dentro de las mejoras que le podríamos hacer quizás más adelante estaría en que este este campo de acá sea un campo que no sea editable que sea por ejemplo incremental secuencial cuestión de que cuando yo agregue el primero ya él automáticamente aquí me agregue el 2 cuando yo agregue el segundo automáticamente me agregue el 3 y ya él automáticamente no dependa de que yo cometa un error porque por ejemplo si aquí yo coloco en vez de un 3 que es el que sigue coloco un 4 ya aquí esto provoca un error este número por ejemplo Pedro si se fijan ya aquí él va a provocar un salto un salto perdón ¿por qué? porque 4 más 9 son en este caso 13 menos 1 son 12 y miren aquí donde cayó en la fila 12 y porque yo no continué el que yo no inserté el que continuaba que era el 3 sino el 4 y ahí hubo un error humano entonces ese tipo de error ya yo lo puedo mitigar haciéndole una mejora a ese código pero por el momento esto es lo que necesitamos ya que si presiono salir el programa sale si quiero volverlo a ejecutar vuelvo a ejecutar y así puedo seguir haciendo todo mi trabajo con él al final lo que se busca es que ustedes entreguen un documento de Excel habilitado para macro como este XLSM que tenga funcionales estas operaciones voy a tratar de subir el video a la mayor brevedad posible para que así puedan ver los detalles sé que eso le va a tomar un tiempo puesto que esto hay que practicarlo y hay que irlo haciendo en la marcha para que los resultados salgan correctamente pero mientras no sé si tienen alguna duda sobre la parte operativa si quieren que profundice un poquito más en algo Ariadne vamos a ver una pregunta profesor en la guía existe o explica la forma de colocar por ejemplo en la cédula yo no más quiero que me colocan números y le puedo poner unos parámetros de cuántos dígitos yo quiero que solamente se coloquen en la cédula igual en el número de teléfono que me lo separe por secuencia o un ejemplo 809-558- y los cuatro últimos números lo explica la guía no lo explica la guía en detalle porque hay muchas hay muchas funciones que tenemos incluso que combinar una con otra bien entonces si en la guía hay muchas funciones que si si se toman el tiempo sé que van a encontrar algo que les va a funcionar pero quizás eso es específico que usted anda buscando exactamente bien pero si podemos hacer mezclas entre una función y otra para que le den el resultado pero por ejemplo para que tenga una idea aquí yo podría crear un enmascaramiento por ejemplo aquí yo podría crear un esto lo vimos creo que no recuerdo creo que en intermedio aquí podemos crear una especie de formato vamos a venir a formato de celda y aquí en en la categoría podemos decirle aquí que sea personalizado por ejemplo y aquí yo podría decir bueno mira los datos que tú vas a insertar aquí yo quiero que tenga un paréntesis que tengan tres valores numéricos que tengan un paréntesis de cerrar otro guión tres valores numéricos más luego otro guión y luego no sé cuatro valores numéricos más que es como el estándar del número telefónico nuestro esto podría aplicar también para cédulas y rnc que tienen como un formato estándar bien entonces por ejemplo aquí tú le dices aceptar y ya todos los valores que tú insertes acá si te fijas aquí que quizás no es tan no es tan complejo como dejárselo todo al macro aquí ya tú podrías vamos a llenar por ejemplo el espacio del 3 decimos aquí el 3 vamos a hacer una cédula de un agente oh bien verdad 223 no recuerdo son 11 dígitos pero bueno vamos a colocar aquí a Ramón Jiménez aquí vamos a colocar el número de él por ejemplo 849 654 89 97 74 donde yo le digo guardar los datos ya él automáticamente le coloca ese formato que me entiende pero en este caso no es algo que yo hice en el macro como tal sino que le estoy indicando al formato de las celdas que utilicen ese valor personalizado no sé si con eso sí sí yo lo entendí perfectamente gracias pero no se podría colocar en el formulario en el formulario o sea en el visual base si no se podría trabajar sí 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 claro 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 o sea tiene la función de que se puede colocar un ejemplo en la columna registro que solamente me coloque tantos tipos de letras o tantos números exacto por ejemplo como en la parte de validación de datos que vimos por ejemplo aquí solamente porque por ejemplo aquí ahora mismo me está soportando valores también que son alfanuméricos yo podría decirle bueno mira aquí esto solamente me va a permitir valores de este título pero no quiero como quiero primero que aprendan a utilizar esto que lo manejen bien y que luego que lo dominen entonces sé que van a surgir esas ideas creativas que los van a motivar a ustedes a buscar soluciones perfecto gracias siempre a la orden señores de verdad siéntanse en la confianza así como Ariadni lo ha hecho en toda la clase de verdad los motivos a que participen si tienen alguna duda si están en la confianza de intervenir de pedir la aclaración estoy aquí para ustedes este es nuestro por el último encuentro ya en la semana próxima vamos a mostrar el contenido de la unidad 6 con la cual ya cerramos el módulo y nada inician temprano a hacer este trabajo porque esto yo sé que le va a tomar tiempo cualquier duda o aclaración te reitero estoy a las órdenes y seguimos en contacto hasta la próxima que le va a tomar tiempo